La Valdés Rodríguez Podemos decir que la Valdés Rodríguez tuvo años mejores y que quizás esto sea más que ahora pero no significa esto que no vengan años mejores No se ven las noticias No se ven las noticias ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Preparados para recibir la bandera! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! La Valdés Rodríguez La ciudad de Guadalajara 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 Mientras que por suerte nos tuvimos en esa escuela, aún la vemos con los ojos del amor y nos parece la escuela más linda del mundo. Las filtraciones, junto a la falta de voluntad de aquellos encargados del mantenimiento de esta escuela, han hecho imprescindible la causura de varias aulas y varios pasillos. No puedo desearles que disfruten de este video. Pedir tal cosa sería abominable. Solo quiero que lleguen estas imágenes a quienes quizás puedan hacer algo por no dejarla en el mayor de los abandonos. Por lo que podemos apreciar, es solo cuestión de tiempo para que se convierta en otro edificio en ruinación. Monto bicicletas. Ya se están reparando, aunque en gran mayoría con fines turísticos, muchas otras edificaciones en todas. a la hora. Ejemplos de ello son la Manzana de Gómez, ahora Hotel Manzana, marcado en Cuatro Caminos, el Teatro Martín y la Estación Central de Trenes. Que no sea demasiado tarde para escuelas como esta, es lo que deseamos desde este humilde canal. Un saludo afectuoso a todos los alumnos y exalumnos de la Escuela Municipal Valdés Rodríguez de Grecia. Gracias por ver el video.